Estos anuncios para los jubilados no significan absolutamente nada. En primer lugar, el jueves nosotros nos vamos a reunir, los jubilados nacionales, provinciales, y vamos a evaluar esta situación. Pero realmente estos anuncios que para nosotros no sirven absolutamente para nada, especialmente para la tercera edad, por el aumento excesivo de los medicamentos, que han subido el 100%. Además, hay medicamentos, estoy hablando de los jubilados nacionales, que le han quitado, es decir, que se lo han sacado de la planilla para los medicamentos que se le daban. Y realmente la situación económica. Los jubilados vienen a hablar con nosotros porque dicen, comemos o tomamos medicamentos. Se han anunciado descuentos, ¿no?, en medicamentos específicamente. ¿Esto qué implica? Sí, pero no, en realidad no son muy positivos los descuentos que le pueden hacer a los jubilados. Además, se anuncia que en el mes de mayo va a haber nuevamente aumento de los combustibles. Así que quiere decir que nuevamente va a haber aumento de todos los precios. El gobierno anterior se había lanzado el programa Precios Cuidados, se le ha dado continuidad y ahora se presentan precios esenciales. ¿Es una manera de paliar la crisis de cuidar el bolsillo o no? Criticaban al anterior gobierno porque controlaba a las mercaderías, ¿no es cierto? Y realmente este gobierno quiere hacer lo mismo, pero cambiaron de nombre. Realmente, realmente, realmente hay que andar en la calle y fijarse en la pobreza y la miseria que hay. Y los jubilados, nacionales especialmente, han caído en la miseria total. ¿Qué pasa con los créditos? También, nosotros no creemos en eso porque le dan un crédito para pagar las deudas y vuelven otra vez una cadena nuevamente de deudas y deudas de deuda de los jubilados y se le va a ir descontando. Así que creemos y le pedimos que por favor no tomen esos créditos porque se van a enterrar más de lo que están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!